El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, informó que Patricia se degradó a tormenta tropical y avanza con vientos de 80 kilómetros por hora. Patricia continúa su avance como depresión tropical por territorio zacatecano rumbo al estado de Tamaulipas, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El Meteorológico Nacional exhortó a la población y a la navegación marítima permanecer informadas de las condiciones climáticas y tomar precauciones por lluvias, viento y oleaje, así como atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil. El Gobierno Municipal de Guadalajara informó que las afectaciones en esta ciudad y en el área metropolitana por el paso del huracán Patricia, ya convertido en depresión tropical, fueron mínimas y se registró saldo blanco. Se informó que se reanudó la actividad turística en los hoteles de Puerto Vallarta y la circulación en la autopista Colima-Manzanillo quedó totalmente abierta, luego de los trabajos para retirar los deslaves ocasionados. En Twitter, secretarios de diversas secretarías del Gobierno Federal reportaron los trabajos que se realizan este sábado con el fin de reestablecer pronto los servicios que fueron suspendidos por el avance de ese fenómeno meteorológico por territorio nacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, detalló que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en las zonas afectadas para evaluar impacto y daños. El presidente Enrique Peña Nieto viajará este sábado a Colima, donde recorrerá zonas afectadas y supervisará las labores de apoyo a la población afectada.